Música Buenas noches República Dominicana, buenas noches a Santiago, a toda la región del Cibagua, al planeta que se conecta con nosotros cada noche a través de la señal de Super TV Canal 55 y todas sus plataformas digitales, a los que también van a ver el programa de forma diferida muchas gracias por preferir el programa que cada noche se realiza desde esta plataforma estamos viviendo hoy el día 3, vamos a ver porque ahora tengo yo hasta yo la confusión el guión dice 2 pero es el día 3, el miércoles 3 de abril 2024 apenas faltan 45 días para que concluya el proceso electoral de la República Dominicana que completa lo que es la estructura de poder de los dos poderes del Estado de los dos poderes del Estado que es el poder ejecutivo que incluye a los ayuntamientos y el poder legislativo que incluye senadores y diputados 45 días y estaremos ya con autoridades en todos los niveles que hemos descrito electas para el periodo 2024-2028 como siempre hoy tendremos un extenso contenido para compartir con ustedes que inicia con las noticias electorales vamos a ver el corte de Damián Arias Matos que fue el invitado del café de diario 55 tendremos la cápsula de Ignacio Guerrero sondeo para el candidato a senador comentario de Javier Jiménez y tendremos la continuación del sondeo pero esta vez con los candidatos presidenciales pónganse cómodos porque así inicia esta noche elecciones 2024 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y como habíamos dicho, iniciamos este bloque con las noticias político-electoral. Partidos y juntas centrales electorales sostienen reunión sobre el montaje de las elecciones de mayo. Jonathan Liriano busca ser diputado con propuesta a favor de mejorar los salarios y el medio ambiente. Nicole Pichardo, candidata a diputada de 26 años, quiere legislar a favor de la educación y las mujeres. José del Castillo, tras el fallecimiento de su hijo, dice, te recordaré siempre con una sonrisa. PLD solicita a la Junta Central Electoral extender el prazo para la entrega de duplicado de cédulas. Zoraima Cuello, de ayudante en un salón de belleza a candidata vicepresidencial de la República. PLD califica como una trampa de abinader no entregar los fondos a los partidos políticos. Dirigencia política opositora respalda los reclamos de los cristianos. Junta Central Electoral colocará 1.200 mesas auxiliares de votación para las personas con discapacidad. Y el cobrador estima que el país necesita un loco cuerdo en la presidencia de la República. Dios nos libre de un invento, señor cobrador. Yo prefiero que al país, como dice el refrán, un malo conocido que un malo por conocer. Esas aventuras no son buenas. Sin estructura, porquerías así penetrables. Junta Central Electoral publica ubicación de los centros de votación para elecciones de mayo. Y Fuerza del Pueblo llevará a la OEA pruebas de amenaza contra opositores. Hay instituciones de Santo Domingo que han planteado, con esa información cerramos el bloque de noticias electorales. Iniciamos un comentario con relación a los debates. Porque eso de debate no tiene absolutamente nada, porque no se debate nada, sino simplemente la presentación de los candidatos. Señores, es vergonzoso que alguien que aspire a una posición vaya a un escenario de este tipo y cuando le pregunten que para qué y por qué quiere ser legislador, ni siquiera eso lo tenga claro. En esta semana hemos estado viendo los candidatos de Santiago. Me apena y me da vergüenza. Me apena y me da vergüenza. Que no tengan ni siquiera claro de por qué quieren. Y ahí se queda más que evidente o evidenciado estos candidatos, que esto es un capricho, no un proyecto político que busca aportar. Porque usted no puede tener como bloquearse al momento de usted decir por qué usted quiere ser diputado o para qué usted quiere ser senador. He visto, vi la de los senadores y quiero decirle a mi amigo, el doctor Rivera, que tiene que sentarse a leer y a crear un proyecto para Santiago. Don Daniel, don Daniel Rivera, querido, admirado y respetado amigo. Hay que hacer un proyecto mínimo. Yo sé que a usted lo pusieron ahí, que ha habido poco tiempo. Líneas generales. Líneas generales. El otro señor no viene de la política, no es político, pero no vi nada de los candidatos. El debate se basó en la gestión de Daniel Rivera. Los ataques venían a la gestión de Daniel Rivera. No se presentó absolutamente nada, porque no tienen nada. Y era el mismo discurso que teníamos con los candidatos a alcaldes de esta ciudad y de muchos municipios. Ayer vimos a los diputados y usted lo veía como trepatines. Señores, lo primero que usted tiene que hacerse una pregunta es, ¿qué usted va a hacer? Es verdad que no van a hacer nada, porque esos no son proyectos políticos. A veces son caprichos, a veces son proyectos económicos, a veces son testaferros de gente que lo ponen. Por eso la política aquí, la política criolla, es un relajo. Centroamérica, Suramérica. Lo primero que hace un candidato es buscar un asesor para que le cree un perfil, para que le cree un discurso. Usted no puede, cuando a usted le preguntan, cuando a usted le preguntan que para qué usted quiere ser diputado, usted no pueda responder y se ponga a sacarle la raíz cuadrada a una situación. Eso no puede ser. A usted lo ponen, usted aspira, a personas que pasaron por convención. Que no es justificable en ninguna de los escenarios. Por eso le invito al candidato por el cual yo voy a votar, que es Daniel Rivera. Ahora se vio que no tiene nada en la bola. Porque no es un proyecto, a él lo pusieron ahí, porque eso fue un capricho de las cúpulas partidarias de Santo Domingo. Pero doctor, hay que buscar a alguien, que le haga un discurso. Para esos tipos de escenarios, es verdad que faltan 40 días, pero usted no puede llegar, como le llegó el debate ahora. Que felicito a Marino, porque si usted no tiene nada que presentarle, no a Santiago porque era un escenario nacional. Si usted no tiene nada que presentar, no se presenten. No se presenten. Porque se supone que debe haber algo a lo que lo mueve a usted. Yo aspiré al regidor y yo lo que quería era ir ahí a resolver un asunto de cómo se estaba manejando el presupuesto participativo. ¿A qué usted quería ir? A trabajar en la transparencia que no había. Mi decisión vino por la construcción de un corazoncito que se puso a la entrada a Santiago que costó 100 millones de pesos. Y ahí le dieron muchas cosas y dijeron, no, yo eso lo voy a ir a resolver. Pero algo tiene que usted moverlo. Lo que usted quiere ya calenta un asiento allí. O usted quiere ganar renombre. Decir, yo soy diputado de la república. O sea, soy senador de la república. Eso es lo que se quiere. Y usted sabe por qué estoy haciendo el comentario. Porque eso es peligroso, por eso la gente no se está interesando, por eso la gente no está participando. Usted no puede ir a un escenario nacional o local y cuando a usted le pregunten que para qué usted quiere ser, usted ni siquiera eso, eso lo pueda decir. ¿Qué es lo que he visto de los candidatos? Eso no es debate, porque ahí no se debate nada, es simple cruce de palabras. Pero por lo menos usted tiene que llevar un plancito, un micro plan de decir, yo quiero ser diputado porque quiero manejar tal ley, porque quiero ir a defender la ley de tal cosa. Yo quiero ser diputado. Por ejemplo, en mi caso, si aspirara, yo soy un amante de la administración pública y entiendo que hay muchísimas leyes y normas que rigen el Estado, que hay que cambiarla. ¿A qué usted quiere? Yo quiero ir a reforzar los niveles de control del Estado. Estoy poniendo un caso, si fuese mi caso. Mi objetivo en lo que me voy a centrar, me voy a centrar, porque usted no puede dejar una cosa abierta. Los gobiernos, las empresas, las instituciones, por años establecen una meta. Una meta. Y si usted dice, bueno, vamos a reformar la transparencia, el manejo, que eso de transparencia en las instituciones es esto. Por eso anteriormente, que el presidente Abinader a su llegada lo quitó y no debió ser. Todos los años, los gobiernos decían, este es el año de la fortaleza institucional. Este es el año del agua. Este es el año de tal cosa. Porque había un objetivo, donde la mayoría de las cosas estaban orientadas a eso. En teoría. Este es el año 189 de la independencia y el año del agua. O el agua del fortalecimiento de los derechos. Pero se establecía una meta. Una. Por lo menos uno. Un objetivo. Por ejemplo, en el caso de los de Santiago. Es decir, mi objetivo es en cuatro años concluir el proceso de saneamiento del río Yaque. Entonces tiene que decirle diez cosas. Voy a trabajar noche y día para que el río Yaque vuelva a ser el afluente que era. Pero tienen que, que por lo menos definan algo. Penoso. Penoso. Y entonces, yo siempre insisto que los que somos fanáticos militantes del partido, vamos y votamos hasta por un perro. Viralata, que nos pongan ahí. Ahora, ¿está la sociedad dominicana militando a lo interno de los partidos? No lo está. Y la muestra fue las elecciones municipales. Y por eso, eso tenemos que mejorarlo. Y hay un punto de partida que hay mucha gente cuando uno a esta altura del juego habla de ideología, la gente piensa que estamos hablando de Carlos Marx y que estamos hablando del centralismo. No estamos hablando de eso, de lo que yo estoy diciendo, de tener una idea mínima, principios mínimos, básicos de lo que usted representa. Por eso usted ve que estos tígeres cuando llegan a la posición hacen como los gatos, que tú los tiras y caen boca abajo. Porque no llevan con ninguna idea, ni representan ningún pensamiento, ni presentan absolutamente nada. Muchos por capricho, muchos porque lo pusieron los partidos, otras porque la pusieron para llenar cuotas. Pero no hay un objetivo claro, y eso nos hace daño. Porque eso no enamora, porque eso no atrae a una sociedad de renta media como es la dominicana. Y por eso mucha gente entiende, ¿por qué hemos ido nosotros yendo o caminando hacia el poco interés de la gente, hacia los partidos y hacia la política? Por eso. Ni lo que somos políticos, en mi caso que tengo 20 años, ¿qué tú vas a ir a hacer a un partido? Ya, donde no se debate, donde no se piensa, donde no te escuchan, porque los partidos son logias, club de amigos con dueños. Y el que le interesa a su país, dice, no, ¿a qué? Y eso es peligroso. Porque ahorita aparece un fulano que sabe vender humo, y un día podemos despertarnos, como se despertó Argentina, con un demente, timoneando un país. Un psiquiátrico, como les pasó a ellos. Dejaron caer, destruir el sistema de partidos, se le coló un loco. El caso del presidente Castillo, que él mismo reconoció, yo lo que soy maestro, yo no estoy formado para ser presidente, un fracaso. El caso de Maduro, fracaso, inventos. Porque colapsaron los sistemas de partidos. Porque los partidos dejaron de ser espacio donde la gente se sienta representada. Y no estoy hablando del que milita. Y no estoy hablando del que milita. Y el llamado es a los candidatos que van a seguir yendo. Concha, le vayan por lo menos con la idea mínima de qué usted va a hacer en los cuatro años. Dígale a alguien, pregúntele a alguien. ¿Qué le hace falta a Santiago? Vamos a trabajar las cañadas, vamos a trabajar la vialidad, vamos a mejorar esto. Vamos a trabajar con la pobreza, con los planes sociales, con lo que sea. Pero tengan idea, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Pasando a otro tema, antes de irnos a la publicidad. Insistentemente, hemos escuchado de una forma rastrera. Rastrera a la oposición. Decir que el presidente Abinader no le está dando los fondos. ¿Y cuándo usted ha visto que el presidente de la república eroga fondos a los partidos? Hay un organismo que se llama Junta Central Electoral, que tiene un calendario de entrega de ese dinero. Y tenemos que dejar de ser rastreros. Porque es como usted le dice a alguien que no tiene nada que ver, que ustedes están mal porque alguien que no tiene... Primero es un disparate. De decir que ustedes están mal porque no le están dando el dinero. Como si se estuviera hablando de una actividad económica. De que no pude sacar el producto porque no tenía materia prima, porque no tenía los insumos. Y no se puede ser rastreros porque eso le hace daño. A esto que es una competencia democrática. El presidente Abinader no quiere entregar los recursos. Hermano, aquí hay una ley de presupuesto. Ley de presupuesto y gastos públicos. Que tiene fecha para entregar las partidas. Y usted no puede salir de este país compachotada porque hay gente que piensan y se lo van a decir. Dejen la ridiculez. Y por eso ustedes, la gente ni lo mira. País de renta media, con acceso a información. Usted le salta con una cosa de este tamaño, de que el presidente no le ha dado el dinero. Tratando de con ese disparate pescar. La gente ni caso le hace a ustedes. Por eso lo van a apabullar. Porque se convirtieron en el espacio de oposición. Que yo soy un defensor del equilibrio democrático. Lo que va a suceder a mí no me gusta ni me agrada para nada. A mí no me gustan las mayorías. A mí me gustan que las cosas se les eche cabeza. Que a las cosas se debatan. Que las cosas se piensen. Que las cosas se manoseen. Y que se detallen y se conozcan necesariamente hasta donde tengan que conocerse. Si hay mayoría, con eso no se hace. Y la muestra de lo que estoy diciendo es lo que ha pasado con las últimas leyes que hemos sacado. Que no sirven. La última ley que se aprobó aquí. Que tiene que ver con la seguridad. No sirvió del DNI. Vulneraba derechos. Lo mismo con la ley de tránsito. Lo mismo con la ley electoral. ¿Por qué? Por las mayorías que se construyen. Y andamos corriendo. No, no, no. Aprobado. Tiren eso por ahí de lectura. Tírenlo. Y por eso no me gustan las mayorías. Pero ustedes han sido los responsables de su propio avasallamiento. Porque no le han presentado nada concreto a la sociedad dominicana. Y cuando usted tiene un margen tan amplio como el que está. El que está arriba está a sus anchas. Y mañana va a hacer uso de que yo gané con el 60, que yo gané con el 70. Que eso no es bueno para la democracia. Porque todos tenemos que tener el cuidado, el purito, de entender que estamos administrando la cosa pública, que es propiedad de todo el mundo. Ahora, con esta oposición irresponsable, díscola, mentirosa. Caramba, ¿cómo usted va a decir que aquel presidente no me ha entregado los fondos? Si nosotros somos un Estado social, democrático y de derecho, vayan al Tribunal Superior Administrativo. Yo los invito. Y demanden al gobierno y al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué se la había? Y ustedes le dicen, mire, aquí la constancia de que no se le ha entregado el dinero a la Junta. Porque el gobierno no entrega dinero a los partidos. El dinero se le entrega a la Junta y la Junta, en base a un esquema que hay, se lo entrega a los partidos políticos. Y esto no es una actividad económica, es una actividad sociológica, política, que estamos viviendo, democrática. Ah, no pudimos hacer tal cosa porque no... Es una oposición que da vergüenza. Y no lo estoy diciendo porque si fuera una oposición que estuviera, lo reconozco sin ningún problema. Porque lo que siempre trato de hacer es justo. Pero de verdad es vergonzoso, estos candidatos de la oposición. Tres cómicos, tres cómicos. Gente a la cual les reconozco condiciones intelectuales, como es el caso de Leonel Fernández. Que no le interesa competir. Leonel vino a echarle aquello al Sancocho. Leonel sabe que no tiene posibilidad, pero tampoco le va a dejar el escenario al PLD. Ni a Danilo Medina. Porque él se tiene que vengar. Los tumbes que Danilo le dio, le trajo a Quirino. Y si en un pacto, lo rompió. Y se rompió la tasa. Pero bueno. Lo importante, señores, es que nosotros no nos dejemos confundir. Y el llamado a los amigos de la oposición. Caramba, sea en serio. Sea en serio. Si no le han entregado el dinero. Yo soy el primero que voy a salir con ustedes. Pero vamos a exigirle a la Junta que es la que entrega el dinero. Y dejar la ridiculez y la apachotada de estar diciendo que el presidente no le ha entregado dinero. ¿Con qué dinero entrega un presidente? O es que nosotros estamos en los tiempos de los bolos y los coludos. Que iban a las galleras a buscar los cuartos. O a buscar cosas. Los presidentes jugando gallos. No estamos en eso. Son transferencias que se hacen en fechas puntuales. Dejen de ser rastreros. Y hagan su labor. Que yo siempre he sido un defensor cuando los atacan. Le digo, no, no. Dejenlo que hagan su labor de oposición. Pero tienen que ser serios. Tienen que ser serios. Porque no les funciona. No les funciona aparte de todo. Ni juntos. Ni juntos. Ni como van individuales. Van a poder cambiar la realidad. Porque se dedicaron a hacer comedia y no a hacer política. Se dedicaron a hacer comedia y no a conquistar a la gente. Se dedicaron a temas baladíes. Y no lograron conquistar absolutamente nada. Le decíamos las otras noches al compañero Javier. Que hablaba del tema haitiano. Que Abel no debió haberse salido del tema haitiano. Que ese era el tema que era garantía. Señores. El tema haitiano no da votos. Si el tema haitiano fuera una bandera. Que genera. Que genera rédito electoral. Los vinchos fueran los que hubiesen gobernado este país por 30 años. Y nunca han sacado un 1%. Porque eso es una cháchara. Que la gente lo comenta. Pero no genera votos. Y en eso se ha digregado la oposición. En temitas. Que no generan absolutamente nada. Y por eso la cuenta de la simpatía. Como diría Braulio. Está en números rojos. Está en números rojos. Porque se dedicaron a hacer comedia. Y no asumir responsabilidad verdadera de oposición. Publicidad y volvemos. Publicidad y volvemos. Publicidad y volvemos. Gracias. 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 propuesta partidista abiertamente antinacional con el tema de que hagan, de que Dominicana construya con el presupuesto dominicano nacional construya zonas francas y albergues para los refugiados sabemos que todo el haitiano que está aquí desde noviembre del 19 y los que entran y los que están cruzando ahora en estos momentos en este momento están cruzando 855 están cruzando los haitianos para acá todos están entrando en condición de refugiados con la protección del alto comisionado de las Naciones Unidas ACNUR que es un organismo de refugiados que pertenece a la ONU lo que indica que deben ser acogidos, recibidos darle salud, servicio a las parturientas, palabras que no me gustan y darle comida y educación también no se lo puede reprimir no se lo puede tirotear no se lo puede apresar yo le estoy diciendo aquí de manera responsable y franca con base en documentos que es cuál es la situación que hay ahora mismo porque los haitianos que están aquí ya no son ilegales desde que Danilo Medina y Florinda Rojas que se cambió el nombre hábilmente en una entrevista de que Flor Rojas Flor Rojas no es de Florinda Rojas a mí no se me olvida por Florinda Mesa la de Chavo y actores como Wilfredo Lozano que su misión es esa y el embajador que hay en España Juan Bolívar gente así que son pro-haitiano anti-dominicano ¿por qué usted dice que son legales los haitianos aquí no es que son legales no son ilegales entonces serían legales pero no están bajo el amparo de la condición de refugiados no es lo mismo que tú ¿qué dice la carta de las Naciones Unidas y específicamente el documento fundacional de de la de la comisión de refugiados dice un refugiado es una persona familia o población que se ve obligado a abandonar su lar nativo su país natal donde vive por la condición de riesgo de su vida de gobernabilidad por temas de guerra genocidio o desastres naturales políticos y por temas por supuesto políticos que no hay gobernanza entonces todos esos elementos están en Haití y los haitianos no se van a lanzar al mar los haitianos tienen que venir para acá la clase política lo que tiene que hacer es fijar posiciones claras sobre eso ahora tenemos una guerra del agua con el tema del río Dajabón que es más famoso como masacre por el libro el masacre se pasa a pie de Freddy Presto el castillo del masacre es del lado haitiano y de este lado se llama el río Dajabón que es sobre el pescado el pez Dajau Dajabón puede ser el Dajau es bueno es bueno entonces por eso se llama Dajabón entonces el presidente emitió unas declaraciones ayer porque el problema es que Haití no tiene interlocutores propios oficiales con lo cual he hablado ahí salió un supuesto ingeniero dando declaraciones pero él no es un actor estatal él es un actor privado que trabajó en la construcción del canal que fue mal diseñado yo lo dije hace un año y pico y ahora el caudal del río Dajabón o Masacre está más bajo de lo que estaba ahí lo que queda el lecho del río con un chorrito y ellos se quejan y ese supuesto ingeniero dice en un español perfecto dice que la República Dominicana ha violado la soberanía de él pero Haití tiene soberanía que la República de la República y el lecho era la muerte de la República eso Chat Gracias. 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 Cuando es experto, cuando es analista de algo, lo primero que debemos hacer es ser honestos con nosotros mismos y ser imparciales, imparciales. Entonces, yo milito en un partido político y cuando me siento aquí a analizar realidades, me quito el traje, para poder analizar lo más posible, de manera correcta, la situación sin pasión. El odio no puede cegar, ni la comedia puede cegar para buscar gracia y aplauso de la gente, el análisis de un experto. Yo no puedo venir aquí a decir, y por eso decía ahorita, no me gusta, mi partido va a ganar, todo lo va a ganar en el partido que yo... Ese es el militante que puede pensar así, el analista no puede, porque el programa lo está viendo gente de todos los partidos. Y nos ha faltado seriedad, señores, seriedad con el tema haitiano, que es lo que mucha gente no hace. Gente que toman nombres de personas como el señor Lozano, más dominicano que toda esa babocería que se dice igual que Juan Bolívar Díaz. Ahora, ¿qué hacen esa gente? Al igual que hacemos nosotros, nosotros no andamos buscando aplauso de querer parecer patriotas con un tema complicado que requiere seriedad. Estamos repatriando con cinco consulados vendiendo visa. Y los temas, los temas, porque la gente habla del tema haitiano, los temas haitianos, los temas, porque nosotros tenemos un país fallido con el cual compartimos una isla. Ese es un tema. Nosotros tenemos a nuestro lado, nuestro principal socio comercial. Ese es un tema, que es comercial. Nosotros tenemos aquí un montón de haitianos que viven en la República Dominicana. Y tenemos el otro tema, que son los haitianos que nacen aquí, que están en un limbo, que están... Todas esas cosas. Ahora, tenemos que tratar con seriedad, con imparcialidad, este tema. Yo se lo puedo decir, yo respeto... Ahora, lo que mi gobierno en materia migratoria ha estado haciendo, haciendo política con ese tema, Yo no me gusta, no me agrada. No me agrada. ¿Por qué soy pro-haitiano? No, porque no me agrada la forma como se ha estado haciendo. Porque eso no puede ser un tema político-electoral, como tenemos 50 años dándole ese tratamiento. Cuando queremos sacar un tema, jalamos por lo moño el tema haitiano. Cuando queremos hacer cualquier cosa, jalamos el tema haitiano. Bueno, la relación entre los países, ¿cómo se tratan? A través de la diplomacia. Este señor, que yo no entiendo cómo... Bueno, déjame no faltarle el respeto al comandante Damián. Un tipo de los que más conocen relaciones internacionales, se maneja no como un cómico, buscando un like, sino como un canciller de verdad. Y le dicen que es pro-haitiano, porque conoce las normas internacionales, conoce todas esas cosas. Porque si tú no atacas y hablas de esas cosas, tú eres pro-haitiano. Los temas entre países no se resuelven con bochinche en los medios de comunicación, ni en redes sociales. Para eso está la diplomacia. Y aquí políticos y gobiernos dejan la diplomacia a un lado, para montarse y coger los temas y sacarle provecho. Que lo hacen de aquel lado también. Porque si de este lado se promueven esas cosas, de aquel lado se promueve. Y no lo vamos a entender nunca. Porque ni son ellos conscientes y serios con las cosas que este país hace con ellos. Pero tampoco nosotros podemos un tema tan espinoso, sacarlo de la diplomacia y quererlo llevar a la cháchara del basudero. De la cháchara del basudero politiquero. Por eso usted se pregunta, ¿cómo dos países, uno y el otro, que son el principal socio comercial uno del otro, nunca han escrito ni un papelito? ¿Cómo hay un país que requiere la mayor cantidad de mano de obra de ese país y el otro es el que le suple esa mano de obra? Y nunca. Bueno, Trujillo lo hizo. A partir de la salida de Trujillo, nunca se ha hecho un acuerdo laboral migratorio. Porque nos hemos perdido en la cháchara. Y te dicen, es que en Haití no hay con quien hablar. Ah, para poner cinco consulados a vender visas, si hay con quien hablar. O para venderle todas las cosas que le vendemos. Seamos serios. Que eso no es ser pro-haitiano. Yo quiero como dominicano una salida seria responsable a través de la diplomacia. No a través de la cháchara política que lo cogen el tema y cuando el tema se fría lo sueltan. Y por eso vemos la calle llena. Porque no hay nada de decirle usted puede o no puede estar. Y aquí no puede haber cinco consulados. Serios, serios tenemos que ser. Y el usted decir las cosas como son. No lo hace ni pro, ni nada, ni lo hace más patriota, ni nada de eso. Todo el que toma un tema tan espinoso como el haitiano para hacer cháchara es un irresponsable. Vamos a ver lo que dijo Ignacio Guerrero, o lo que nos preparó Ignacio Guerrero en el día de hoy en su cápsula. Cuando las estadísticas son manipuladas y obedecen a estudios incorrectos, confunden, engañan. No siempre las estadísticas reflejan la realidad. Por eso cuando los políticos, los candidatos se llevan de estadísticas incorrectas, fracasan. Deben hacer sus propios estudios para determinar su propia realidad. Que no confundan las estadísticas que a veces son manipuladas con el propósito de vender un mundo ajeno a la realidad. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, que el Señor me lo esté cuidando, que tengan salud todos los parabienes. Como cada semana nosotros acá en el medio de la semana, evaluamos las encuestas, los resultados de encuestas que se han realizado. Hay dos encuestas que presentaron un número que lo vamos a evaluar hoy con ustedes. Hace media ha hecho su propia investigación social y los hallazgos son los siguientes. Dice que Luis Abinader Corona, presidente de la República, registra una preferencia electoral de un 62.2%. Leónel Fernández tiene un 23.5% de simpatía y Abel Martínez 8.2%. Eso es lo que dice hace media, que para el país la colina Daniel Cámbara y presentaron los resultados ahora mismo en esta semana. O sea, fue ayer que presentaron estos resultados y nosotros los estamos compartiendo con ustedes. Por otro lado, Sondeo, también una firma encuestadora, ha presentado sus propios resultados de una encuesta que realizó y plantea que Luis Abinader registra un 55% de preferencia electoral, Leónel Fernández un 29% y Abel Martínez Durán 8%. Esa es la de sondeo, la de sondeo, la de sondeo. Los empresarios de Herrera también no la publican, pero uno logra conseguir los detalles a través de fuentes vinculadas a ese sector empresarial del país. Entonces, ¿qué pasó en las empresas de Herrera? De acuerdo al sondeo que realizaron los empresarios, Luis Abinader tiene una preferencia electoral de un 54.8%, Leónel Fernández 25.3% y Abel Martínez 10.3%. Ahí hay tres encuestas, dos encuestas y un sondeo, porque lo de los empresarios no son encuestas, sino sondeo. Hace media, 62.3%, Luis Abinader 23.5%, Leónel Fernández 8.2%, Abel Martínez Durán. Sondeo, Luis Abinader 55%, Leónel Fernández 29% y Abel Martínez 8%. Los empresarios de Herrera entonces colocan a Luis Abinader con un 54.8%, a Leónel Fernández con un 24.3% y Abel Martínez con 10.5%. Esas son las cifras que hoy compartimos con ustedes, pero como les decíamos al principio del programa de las cápsulas elecciones de 2024, cuando las cifras se manipulan, engañan y hay que llevarse de la realidad, por tanto los candidatos y los partidos políticos deben hacer su propio estudio de investigación social para determinar su realidad y trabajar en base a esa realidad, para que no fracase, porque si se llevan de las estadísticas manipuladas, pueden fracasar. Así que vayan al campo de la investigación, realicen sus propios estudios y logren sus propios números para que trabajen en base a la realidad. Es la garantía de que tengan éxito o no en las elecciones del 19 de mayo. Mantenga la sintonía con Super TV 55 y Canales Todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. 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 Gracias. Gracias. Continuamos aquí en Elecciones 2024. Me encanta la dinámica de la comunicación que se hace hoy en día porque la gente inmediatamente te pregunta a través de cualquier plataforma que me dice que si es tan fácil como yo lo planteo con resolver el tema, que por qué no se ha hecho. Porque ese negocio, el negocio haitiano, es un negocio multimillonario por fuera, por fuera. Usted se pregunta cuál es la balanza comercial que hay en República Dominicana con Haití. Usted no sabe ni lo que entra ni lo que sale por ahí. Si yo soy militar y estoy en la frontera y hay un acuerdo migratorio, se acabó la picada. Si yo soy empresario y hay un tratado de libre comercio con reglas claras, se acabó el trasiego de cosas. Si yo soy de los que meto por ahí armas de fuego y hay algo, se acabó el relajo. Si eso se transparenta, los agentes de migración van a dejar de comer porque van a dejar de extorsionar a los haitianos, no van a ir a la construcción. A chantajearlo. Entonces, aquí nadie quiere resolver el tema haitiano. Y por eso nos matan con el circo. Con el circo. Porque no quieren resolverlo verdaderamente. No lo quieren resolver. Porque eso genera millones que usted no se imagina. Usted sabe cuál es el mejor, la mejor designación para un político en la República Dominicana. Que lo hagan embajador en Haití. Que lo hagan embajador en Haití. Es el mejor negocio para un político. Y entonces, si me van a quitar el negocio, yo quisiera que se controle o se norme la situación. No, porque se me acabó el curro. Se me acabó el negocio. Entonces, aquí nadie, nadie quiere solucionar el tema haitiano. Porque los políticos se benefician del tema, los empresarios se benefician del tráfico, los militares se benefician de todas las fullerías que se hacen. Entonces, sáquense de la cabeza que hay personas, que el establishment quiere resolver el tema haitiano. El tema que nos compete, el de aquí, el que está aquí. Porque el tema de ellos para allá es de ellos para allá. Y la autodeterminación de los pueblos hay que respetar. Lo de ellos para allá es de para allá. Ahora, no hay voluntad. Si usted le pregunta a cualquier político que qué le gustaría que le den, hay la embajada de Haití. Una mina que ni la va a rigol. Una mina que ni la va a rigol. Porque aquí no ponemos mucha careta. Y salen muchos cómicos a montarse en ese tema y consiguen like y consiguen aplauso con eso. Pero aquí nadie quiere solucionar ese tema. Vamos, muchachos, a poner el flyer. Porque vamos a hacer un sondeo con los candidatos a senador de esta provincia de Santiago, Daniel Rivera, Marino Collante, de Móstenes Martínez. De Móstenes Martínez, Marino Collante, Daniel Rivera. Usted lo coloca como usted quiera. La producción lo colocó de esta forma. Yo lo coloco, o usted lo coloca en la forma que usted prefiera colocarlo. Así que 724-5500, llámenos y díganos cuál de estos tres santiagueros será el próximo representante de esta provincia de Santiago. Santiago Pelao es la provincia. El municipio cabecera, la capital de esta provincia, es Santiago de los Caballeros. Santiago Pelao es la provincia. Santiago de los Caballeros es el municipio cabecera o la capital de esta provincia. Donde nos encontramos nosotros en el mismo corazón de esta ciudad de Santiago. Buenas noches. Buenas, Daniel Rivera, que le pone el número a la casa. Buenas noches. Daniel Rivera, de Móstenes Martínez, Marino Collante. Buenas. Se fue. Vamos a ver. Porque tenemos dos D. De Móstenes y Daniel. Buenas noches. Buenas. Sí, hello. Sí, su voto. Hello. Sí, le escuchamos, está en el aire. Digo, sí, ¿me oye? Sí. Daniel Rivera. Daniel Rivera, que lleva a voz. Buenas noches. Daniel Rivera, que lleva a voz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Escuchen por la televisión, no por el teléfono. Porque hay un pequeño retraso y entonces piensan que no están en el aire. Buenas noches. Escuchen por la televisión. Si hay un pequeño retraso, y entonces piensan que no están en el aire. Hola, buenas noches. De Móstenes Martínez. Buenas noches. Buenas, ¿su voto? Buenas noches. Sí. De Móstenes Martínez. De Móstenes. Buenas. De Móstenes Martínez, que le pone el número a la casa. Buenas noches. Sí, Daniel Rivera. Daniel Rivera, que llega a tres. Buenas noches. Buenas. Bueno, con Daniel Rivera. Y felicidades a Edison Belenque. Gracias. Gracias. Buenas noches. Daniel Rivera. Daniel Rivera, que llega a cinco. Buenas noches. Sí, buenas. Daniel Rivera. Daniel Rivera, que llega a seis. Buenas noches. Buenas. Usted nos dice. Usted nos dice. Daniel Rivera. De Móstenes Martínez. Y Marino Collante. Esa es la oferta. Hay otros candidatos de partidos minoritarios o emergentes, como le llaman, que también están participando, pero por lo regular, en los sondeos, en las encuestas, como no son tan visibles, no lo colocan. Pero llámenos usted y díganos cuál es su candidato a dirigir o a ser el representante de la provincia de Santiago. Buenas noches. Daniel Rivera. Marino Collante. De Móstenes Martínez. Diga usted. Bueno, yo creo que Santiago decía al principio del programa. Buenas noches. Daniel Rivera. Daniel Rivera, que llega a siete llamadas. Buenas noches. Hello, buenas noches. Ahí está la llamada. De Móstenes Martínez. Marino Collante o Daniel Rivera. Buenas noches, buenas noches. De Móstenes Martínez. Marino Collante. Sí, su voto. Daniel Rivera. Daniel Rivera. De Móstenes Martínez. Los perremeditos están activos. Buenas noches. Sí. Sí, su voto. De Móstenes Martínez. De Móstenes Martínez, que llega a dos. De Móstenes Martínez. Sí, señor. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas noches. Para las votaciones. Sí, está en el aire. Sí, su voto, dama. Está en el aire. Daniel Rivera. El doctor Daniel Rivera. Daniel Rivera, que llega a nueve. Buenas noches. Daniel Rivera, que llega a diez. Buenas noches. Sí, buenas, buenas noches. Buenas, buenas. Sí, su voto. Con Daniel Rivera. Daniel Rivera. Buenas noches. Con Daniel Rivera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Su voto. Buenas. Su voto. Buenas noches. Daniel Rivera. Buenas. La mejor propuesta de Móstenes Martínez. De Móstenes Martínez. De Móstenes Martínez, Daniel Rivera. Buenas noches. Buenas noches. San Francisco Jacagua, con Daniel Rivera. Daniel Rivera, desde Jacagua. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Rivera. Daniel Rivera. Buenas. Para Daniel Rivera. Daniel Rivera. Buenas noches. Buenas. Señor Rivera. Daniel Rivera, que llega a quince. Buenas noches. Buenas noches. Con el doctor Daniel Rivera. Daniel Rivera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sondeo de esta noche. ¿Quién será o quién quiere usted para senador? De Móstenes Martínez. Marino Collante, Daniel Rivera. Daniel Rivera, de Móstenes Martínez. Ubíquelo usted, como usted entienda. Buenas noches. Buenas noches. De La Gallera. Daniel Rivera. Daniel Rivera, desde La Gallera. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. 724-5500. 724-5500. Ahí está en pantalla. 724-5500. Con el 809. Usted nos dice quién debe ser la persona que sea nuestra voz en el Senado de la República Dominicana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su voto. Aló. Sí, le escuchamos. Carolina, de La Calle de la Muñeca, por Daniel Rivera. Daniel Rivera, dice Carolina, desde La Calle de la Muñeca. Gracias, Carolina. Buenas noches. Sigan llamando. 724-5500. ¿A quién prefiere usted para Senador de esta oferta que está entre Marino Collante, Demóstenes Martínez, Daniel Rivera? Daniel Rivera, Demóstenes Martínez, Marino Collante. Porque ahorita dicen que lo pusimos adelante, que lo pusimos atrás. Pero ahí está. Buenas noches. Buenas. Sí, su voto. Buenas. Daniel Rivera. Daniel Rivera. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí están. Estos tres santiagueros. ¿A cuál de ellos usted... Buenas noches. A Daniel Rivera. Daniel Rivera, que llega a 5, 10, 15, a 20 llamadas. Buenas noches. Buenas noches. 724-5500. Demóstenes Martínez, Daniel Rivera, Marino Collante. Marino Collante, Daniel Rivera, Demóstenes Martínez, como usted quiera. Díganos, a través del 724-5500, ¿quién debe ser el Senador de Santiago? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su llamada. Con Daniel Rivera. Daniel Rivera. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí, su voto. Con Daniel Rivera. Daniel Rivera. Buenas. Sí, ya tomamos su voto. 724-5500. Díganos, ¿quién de estos tres debe ser el Senador de Santiago? Y cuando decimos de estos, ¿no lo decimos? Carmelo Cruz, de Separte Peralta, de Santiago. ¿Y su voto? ¿Daniel, su voto? Sí. Daniel Rivera. Daniel Rivera. Buenas noches. Daniel Rivera. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno. Sí, su voto. Buenas noches. Aló, sí, bueno. Sí, bueno. Sí, su voto. Daniel Rivera. Daniel Rivera. Sí, bueno. Buenas noches. Daniel Rivera. Daniel Rivera. Aló. Buenas noches, su voto. Buenas noches. Buenas noches. Está en el aire. Daniel Rivera. Aló. Buenas noches, su voto. Buenas noches. Aló. Está en el aire Le estoy escuchando Hola, hola A ver si puedo concursar Muy bien, gracias a Dios Buena, buena Está en el aire, ¿por quién su voto, señor? Buena, buena, buena noche Buenas noches Buenas noches, buena noche Su voto Tienen que escuchar Por la televisión Marino Collante Marino Collante, que le pone Número a la casa Si escuchan por la televisión, es mejor que Escuchar por el teléfono, buenas noches Buenas, yo voy por el PRM Daniel Rivera Buenas noches Buenas Sigan llamando, que se está terminando El tiempo Para El sondeo Buenas noches Buenas noches 724-5500 724-5500 Díganos Quien Usted entiende Debe ser El representante Buenas noches 724-5500 Díganos Hola, buenas noches Daniel Rivera Daniel Rivera Daniel Rivera Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Daniel Rivera Ya la tomamos su llamada Así muchas gracias por llamar Y por estar en contacto con nosotros Buenas noches Buenas noches Daniel Rivera Daniel Rivera Buenas Buenas noches Hola, buenas noches 724-5500 Díganos Díganos ¿Quién debe ser El próximo Senador De esta provincia De Santiago? Hola, buenas noches Buenas noches Desde Pekín Daniel Rivera Daniel Rivera La zona sur Diciendo presente Buenas noches Daniel Rivera Daniel Rivera Buenas noches Buenas noches Daniel Rivera Daniel Rivera Buenas noches Hola, buenas noches Dos llamadas más Y nos vamos al otro bloque Después de esto A la parte final Ay, ok Buenas noches Por nuestro próximo Senador Daniel Rivera Gracias Está motivada la señora 724-55 Dos llamadas Y nos vamos Porque tenemos otros Buenas noches Buenas noches Aquí en Cristo Santiago Santiago ¿Su voto? ¿Su voto? Daniel Rivera Daniel Rivera Muchas gracias 724-55-00 Por Daniel Rivera Nuestro próximo Senador Daniel Rivera Con esa llamada Entonces Buenas noches Buenas noches Buenas noches Daniel Rivera Lo vamos a hacer Presidente también No le haga ese daño No le haga ese daño No le haga ese daño Buenas noches Una más Una más Ustedes saben que En el año 1962 Cuando Después de la muerte De Trujillo Se estaba armando La boleta Y el PRD Hizo su convención Y quien ganó La candidatura Vicepresidencial Dijo una frase Que una bruja Le había dicho A su mamá Que él había nacido Para ser presidente Juan Bo dijo Ese no va a ser Mi vicepresidente Por el celo Que se da En la política Y no lo aceptó No lo aceptó Como candidato Vicepresidencial Simplemente por decir Que él había nacido Para ser presidente Y el profesor Juan Bo dijo Que no Que ese no iba a ser Su candidato Una más Y nos vamos Entonces a la publicidad No hay Pues entonces sumamos Tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30 34 llamadas Para Daniel Rivera Una para Marino Collante Y 5 para Demóstenes Martínez 34 para Daniel Rivera Una para Marino Y 5 para Demóstenes El doctor Cualquiera de los tres Que resulte Ser el senador De esta provincia Donde hay tantos temas Debe entender Las realidades De esta provincia Que es multicultural Que es una provincia Con tantos espacios distintos Usted tiene montañas Tiene llano Tiene personas De la clase alta Todo un arco iris Y quien sea el senador Aunque pertenezca A una clase social Debe entender Que se gobierna Que se gobierna Y se representa Todo el mundo Que es mi cosita Porque siempre lo digo Mi respeto Mi cariño Mi admiración Don Eduardo Estrella Es uno de los políticos Caminando Caminando con la gente Escuchando a la gente Y resolviéndole problemas A la gente Hay gente Que no le gusta El modelo De que Si a una persona Pobre Se le muere Un familiar No tiene 15 20 mil pesos Para una caja Vaya a buscarla Donde un político A donde va a ir Si un niño Un joven Una persona Se accidenta Y la familia No tiene para los pernos Que de malo tiene Que el representante De esa provincia Que recibe Dinero Del estado Pueda resolverle Un problema A esa persona Quienes tienen Parientes Con enfermedades Catastróficas Que a veces No tienen O enfermos Con medicamentos De alto Valor Debe haber Un espacio Donde Diligenciar Estas cosas Si yo estoy Equivocado Eso yo lo voy A defender Porque Si con el millón Que le tocaba A don Eduardo Que no lo quiso Coger Porque hay que Reconocer Que no le hizo Un favor A nadie Don Eduardo Con eso Hubiésemos Operado Muchísimos Niños De hernia De labio Leporino Personas que tienen Cataratas Con ese dinero Porque lo malo Es robárselo Hubiésemos Cambiado Muchos pisos De tierra Hubiésemos Cambiado Muchos Techos Que la gente Lo cubre Con fundas Hubiésemos Hubiésemos Fumigado Muchísimas Comunidades Hubiésemos Formado Muchísimos Jóvenes Concursos De ese dinero Que es de nosotros De nuestros impuestos Y a mí no me apena Defender Que ese dinero Se le dé A la gente En formación En salud En problemas Me molesta Que se los roben Como hay diputados Y senadores Que le dan el dinero Y no le hacen un favor Ni a su main Pero resolverle Problemas puntuales Por ejemplo Yo pertenezco A una fundación Y usted sabe Las sillas de rueda Nosotros salimos A pedir Señores Hay gente Que no tiene Ni para comprar Una muleta Y van a la fundación Y se la conseguimos Una silla de rueda Una pastilla De 500 300 pesos No la tiene Y hay que tener Sensibilidad Si usted es un representante Usted no puede ser Un tipo inalcanzable No debería ser Pero es No debería ser Pero es Y hasta tanto Se organiza el Estado Y esas cosas No suceden Debe estar La mano Amiga De las personas Que reciben ese dinero Señores Aquí hay gente Que no tienen Ni siquiera Donde hacer Sus necesidades Aquí hay niños Que a veces No pueden ir A la escuela Porque no tienen Unos zapatos Y en mi zona Cuando alguien Tiene un problema Usted sabe Donde va Es a mi casa Es a mi Que me llama Y yo que siento Eso Le puedo decir Que eso no tiene Absolutamente Nada de malo De que alguien Te diga Mira La pastilla Una señora Que tú vas A buscarla Para que te vote Y te dice No tengo Pastilla De la presión ¿Cuánto cuestan? 1200 No tengo Porque la pensión Se le va en la cosa Y que de malo Tiene que un político Tenga un crédito Y le diga Que a esa persona Que no pudo Este mes Comprar la pastilla Yo quiero que alguien Me explique Que tiene de malo Que no debería ser Señores Vivimos en un país Que cuando alguien Se jubila Le quitan el seguro ¿Con qué carajo Un jubilado pobre Puede comprar una pastilla? De la presión Del azúcar De lo que sea No sé si eso lleva pastilla Y los políticos Están para Actuar en función A la realidad No diga que usted De la clase de arte Que usted no hay que verlo No, eso no es así Yo estoy para legislar ¿Quién le ha dicho a usted Que usted está para legislar? Tiene que hacerlo Porque cuando usted Está en el hemiciclo Pero usted no puede ser Una persona intocable Inaccesible Insensible Señores Aquí hay Asociaciones de estudiantes Que a veces Tienen que salir A pedir con un lazo Que se le daña La guagua Con la que vienen De su municipio A la universidad Y como los vehículos Se le dañó una goma Ajá ¿Y dónde están los cuartos? Ni aparecen los diputados Eso yo no lo veo malo Y si es malo Si en realidad es malo Yo lo voy a seguir defendiendo Yo lo voy a seguir defendiendo Porque no sé Pero cuando alguien Va a mi casa O va a mi oficina A decirme que no ha comido Que no se ha podido beber La pastilla Que no tiene gas Que no ha comido Que sus hijos no han comido Eso a mí me parte el alma Me parte en mil pedacitos Me parte en mil pedacitos Y por eso yo defiendo eso Porque aquí hay unos niveles De pobreza Y de distorsión En un país Donde la media Gana 15 mil pesos La media gana 15 mil pesos Los pensionados Ganan 10 mil pesos Y el mismo Estado Dominicano A través del Banco Central Te dice que una persona Para sobrevivir Necesita 40 Y cuando alguien Que gana 10 Que gana 15 Me llama O me dice O le dice a cualquier otro político O a cualquier otra persona Que le van a sacar Los muchachos del colegio Porque no ha podido pagar el mes Lo entiendo Porque si necesita 40 Y gana 10 Estamos hablando Del que tiene empleo Porque entonces El que no tiene empleo Fue más complicado Y yo a veces Hasta trato He tratado de desconectarme Porque eso me enferma Cuando alguien Me dice una cosa Como esta Principalmente Cuando sucede Con adultos mayores O cuando sucede Con niños Lo voy a defender Eso a capa Y espada Y aquí A todos los representantes En el ayuntamiento Le dan dinero A los regidores Para que hagan esa labor Y se lo echan En los bolsillos A los diputados Hay que dan Y hay otros Que se lo echan En los bolsillos Los senadores Hay muchos Que no quieren Utilizar eso Para no hacerle Un favor a nadie Yo prefiero Para mí Es más serio Coger Ese dinero Y resolverle Y hacerle Resolverle situaciones A la gente Que hacerse el picante Y dejar que ese dinero Ahí se pierda Para no hacerle un favor A nadie Publicidad y volver Listo Chao 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 Gracias. 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 Nosotros no podemos vivir por el amor a Dios. Otro. Fracaso. Político electoral como el que vivimos en febrero. Y yo estoy hablando como sociedad porque el que ganó ganó y el que perdió perdió. Ahora como sociedad nosotros fracasamos. Fracasaron los partidos políticos. Todos. Todos. Porque si siempre como lo he explicado aquí aritméticamente. Si usted tiene un alcalde electo con apenas el 16% de un electorado. Hay problemas serios. Serios. En el tema. Del vínculo. Del tema. De la responsabilidad. De los deberes. Que tenemos como sociedad. ¿Verdad? Aquí se hacen todos los conciertos todos los fines de semana llenos. Entonces. ¿Por qué la gente le interesa más? Ver a un fulano que no ni siquiera canta. Que coge un micrófono ahí. A brincar. A hacer aerobio. Y la gente va a eso. Y tienen que hacer dos y tres funciones. Porque. No. Es tanta la demanda que tienen que hacer más de una presentación. Y para votar. Para participar en algo tan fundamental. La gente no se interesa. Y cuando hago este comentario. Hay personas que hablan. En los Estados Unidos. El esquema de votación. De los Estados Unidos. Es diferente. Al de República Dominicana. ¿Por qué? Si ustedes buscan las elecciones. Ustedes se pueden encontrar. Que en el voto popular. Un candidato puede sacar. Más votos. Pero hay un esquema extrañísimo. Que ellos tienen. Con los votos electorales. Que se asignan. Por escaño. En los Estados. Por Estado. Y a veces usted puede sacar. Como pasó el caso de. Hillary Clinton. Que en el voto. Popular. Sacó más de un millón. O un millón por encima de Donald Trump. Pero en el voto electoral. Donald Trump le ganó. No. Y por eso. Ella sacando. Un millón de votos más. Del voto popular. No fue la presidenta. De los Estados Unidos. Porque el voto popular. No tiene. Tanto peso. Como si lo tiene aquí. Porque el voto es. Directo. Aquí no hay esos votos electorales. Que hay. En. Estados Unidos. No puede. Señores. Ustedes se imaginan. Un presidente de la República. Escogido con el 20. El 25. El 30 por ciento. De la sociedad. Si sucede. Como en el. En el 2020. Que sucedió. En medio de una pandemia. Lo pudiéramos entender. Bueno. La gente no se quería contagiar. Pero no hay motivos. Señores. Medio país se movilizó. En Semana Santa. Medio país. Se movilizó. En Semana Santa. Entonces. No es posible. Que nosotros. No tengamos. Esa capacidad. De movilizar a nadie. De lo poco que se movilice. Sea por un interés particular. Ay yo voy ahí. Para que no me quiten el trabajito. O para que lo que no me quiten. El plan social. Que estamos haciendo mal. ¿Por qué no le estamos llegando a la gente? Para que vaya. Y voten. Que es una responsabilidad. De todos. Porque a veces me incomodo. Con la oposición. Cuando. No hacen el trabajo. Y luego. No. Porque fue que pusieron una carpa. Que carpa. Que compra. De nada. Usted no tiene discurso. Usted no. No tiene nada. Y entonces. La apuesta. Es. A que nosotros. Le echemos tierra. A lo que sucedió. En febrero. Que es. Como sociedad. Algo verdaderamente. Vergonzoso. Tenemos. Alcaldes. Escogido. Entre un 20. A un 15. Por ciento. De la masa electoral. De la masa electoral. Y aquí. Todavía. Tengo mi nota. Eh. De. Que hice. El. 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 Padrón. General. Tiene. Ocho millones. Setenta y tres. Mil. Quinientos. Echenta y nueve. El. 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 En el aspecto de la representatividad, en el aspecto de mi responsabilidad como ciudadano, en el aspecto de la responsabilidad de los partidos y de la Junta Central Electoral, que es lo fundamental. Bueno, para la noche de hoy, entonces, o para lo que queda de programa, vamos a hacer otro sondeo, pero esta vez con los candidatos presidenciales. ¿A quién prefiere usted para que sea el próximo presidente de la República para el periodo 2024-2028? Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez. Lo mismo, póngalo usted como usted crea que debe estar, pero marque el 724-5500 y díganos a quién prefiere usted de estos tres candidatos. Tenemos alrededor de 10 candidatos de partidos mayoritarios, minoritarios, que también están corriendo, como es el caso de este señor que se hace llamar el cobrador. Está esta muchacha de apellido Antares Rodríguez, está María Teresa. ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¡Hermano! Yo voto por el mejor, Luis Abinader. ¡Luis Abinader! Bueno, tenemos dos L's aquí, Luis y Leonel. Gracias. ¡Buenas noches! Yo voy Luis Abinader. ¡Luis Abinader! Vamos a ponerle Leo para no equivocarme con las L's aquí. Y Abel. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Abel Martínez, Leonel Fernández o Luisa Abinader? ¡Pues presidente! ¡Buenas noches! ¡Luis Abinader, chico! Gracias por su voto. Ya lo anotamos. ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Sí, su voto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Pues presidente Luis Abinader! ¡Luis Abinader que llega a cuatro! ¡Buenas noches! ¡Leonel Fernández! ¡Abel Martínez! ¡Luis Abinader! ¡Luis Abinader! ¡Buenas noches! ¡Para mejor! ¡Luis! ¡Luis Abinader! ¡Buenas noches! ¡Vamos a marcar el 724-5500 con el 809! ¡Buenas noches! ¡Abel Martínez! ¡Abel Martínez! ¡Coloca su primera llamada! ¡Buenas noches! ¡Sí, buenas! ¡Luis Abinader! ¡Luis Abinader! ¡Tres candidatos relativamente el mayor! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Sí, su voto! ¡Lelativamente el mayor! ¡Por Leonel! ¡Leonel Fernández! ¡Buenas noches! ¡Luis Abinader! ¡Luis Abinader! ¡Tres hombres relativamente jóvenes! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Relativamente jóvenes! ¡Luis Abinader! ¡Gracias! ¡Luis Abinader! ¡Tres jóvenes! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Alo! ¡Buenas noches! ¡Alo! ¡Buenas! ¡Sí, su voto! ¡Luis Abinader! ¡Luis Abinader! ¡Luis Abinader! ¡Luis Abinader! ¡Leonel Fernández! ¡Abel Martínez! ¡Abel Martínez! ¡Leonel Fernández! ¡Luis Abinader! ¡Luis Abinader! ¡724-5500! ¡Díganos usted! ¿Quién es? ¡Leonel Fernández! ¡Leonel Fernández! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Luis Abinader! ¡Luis Abinader! ¡Tres candidatos! ¡Que ideológicamente! ¡Buenas noches! ¡Luis Abinader! ¡Luis Abinader! En otros países Por lo regular Uno dice ¡Leonel Fernández! ¡Leonel Fernández! ¡Leonel Fernández! ¡Que llega a tres! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Su voto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Luis Abinader! ¡Luis Abinader! ¡Luis Abinader! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Leonel Fernández! ¡Buenas noches! Sí, ninguno son buenos, ninguno, no sirven Qué gracia, vamos a ponerle a ninguno aquí Leónel Fernández, Leónel Fernández Leónel Fernández, que llega a cinco Buenas noches Luis, Luis Luis Abinader Luis Abinader Yo que le doy seguimiento a la política electoral internacional Buenas noches Con Roca Espeyá Roca Espeyá Roca Espeyá Una Buenas noches Sí, ninguno sirven, ninguno, ninguno Ninguno que lleva dos Buenas noches Siempre uno ve y decía, por ejemplo, en Colombia Petro de izquierda, el candidato del otro de derecha Lo mismo en Argentina, Milet de derecha, Sergio Massa Buenas noches Luis Abinader Aquí no hay ideología Luis Abinader Gracias, Luis Abinader, sí Aquí no hay ideología Sí, buenas noches Buenas noches Con Roca Espeyá Señor Espeyá Buenas noches Aquí no hay ideología, ni hay idea Lo que convenga, se dice Buenas noches Su voto Su voto, dama, es para Buenas noches Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader Decía que No hay nada Lo que convenga Buenas noches Buenas noches Buenas noches Leonel Buenas noches. ¿Su voto? Buenas noches, buenas noches. ¿Su voto? Pero no me contestan, buenas noches. ¿Y su voto? Sí, buenas. ¿Sí, su voto? Buenas. Está en el aire. Sí, buenas. Está en el aire. ¿Por quién es su voto, caballero? ¿Quién? Señor, si escucha por el teléfono. A Roca Espaillat. A Roca Espaillat. Buenas noches. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Buenas noches. Leonel Fernández. Buenas noches. ¿Sí, su voto? Escuchen por el teléfono, no por la televisión. Leonel Fernández, desde las Américas. Leonel Fernández, desde las Américas. Buenas noches. Leonel Fernández. Leonel Fernández, que avanza rápidamente. Buenas noches. Leonel Fernández. Sí, le escuchamos. ¿Su llamada para quién? ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Luis Abinader. Para Luis Abinader. Buenas noches. Leonel Fernández. Leonel Fernández, que avanza rápidamente. Buenas noches. ¿Ah, no? Sí, su voto. Escuche por el teléfono, su voto. Hola, buenas noches. Va a quitar el hambre del país, del mundo, aquí, de nosotros. ¿Y su voto? Leonel Fernández. Buenas. ¿Aló? ¿Le hizo un voto? Buenas. ¿Cómo va a quitar la mano de la gente? ¿Se pone el noche? Sí, gracias. ¿Escuche por el teléfono, su voto? Ahí está la llamada. Buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿su voto? Leonel Fernández. Leonel Fernández, que se acerca peligrosamente. Buenas noches. Buenas noches. Se acerca peligrosamente. Claro. Buenas noches. ¿Sí, su voto? Claro. Buenas. Buenas noches. Roque Espaillat. Roque Espaillat, que llega a cinco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Leonel Fernández, de las Américas. Leonel Fernández, que se acerca. Hola, buenas noches. Abel Martínez. Abel Martínez, que lleva a dos. Buenas noches. Buenas. Lleva a dos. Buenas noches. Sí. Leonel Fernández. Leonel Fernández, Leonel. ¿Cómo? Leonel Fernández, dijo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con Leonel Fernández. Leonel Fernández. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para votar. ¿Por quién? Buenas. Para votar. Buenas. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su voto. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Buenas noches. Buenas noches. Luis Abinader. Luis Abinader. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. Sí, su voto. ¿Perdón? ¿Perdón? Su voto. ¿Perdón? 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 Está en el aire, dama. Hello. Le estamos escuchando. Buenas. Buenas. En línea. ¿Cómo? Hello. Sí, está en el aire. Le escuchamos, dama. Por Abinader. Luis Abinader. 724-5500. Ese es el teléfono de estudio. Buenas noches. No me gusta esta corbata fina porque no me tapa. Sí, buenas. Buenas noches. Buenas. Sí, su voto. Aló. Buenas noches. ¿Con quién? Hello. Está en el aire, dama. Hello. ¿Voto? Hello. Si me escucha por el teléfono. Luis Abinader. Luis Abinader, gracias. Escuchen por el teléfono, no por la televisión, que ahorita lo estaba diciendo al revés. Tienen que escucharme por el teléfono y olvidarse de la televisión. Para que la... Por Luis Abinader. Luis Abinader. ¿Ustedes ven cómo fluye? Por el teléfono, escuchan. Luis Abinader. 724-55. Usted coge el teléfono y habla conmigo por el teléfono. Por la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Es decir, Leonel Fernández. Buenas noches. Por Leonel, por Leonel. Leonel Fernández. Se está acercando. Buenas noches. Buenas, por Luis. Luis Abinader. 724-55-00. Sigan llamando que se nos está terminando el tiempo para que... Leonel Fernández, reina. Leonel Fernández. Buenas noches. La fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. Que se está acercando. Buenas noches. Roque Espaillat. Roque Espaillat. Buenas noches. Luis Abinader. Luis Abinader. Buenas noches. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Se está acercando el león. Buenas noches. Luis Abinader. Luis Abinader. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Está acercando. Desde aquí me... Fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. Desde aquí mis felicitaciones para el querido, respetado amigo Papito Cruz, que fue designado por el presidente de la República. Buenas noches, Luis Abinader. Luis Abinader, que fue designado como director general de Proindustria. Buenas noches, Luis Abinader. Luis Abinader. Papito, éxito en el desempeño de esta... El cobrador. El cobrador. Que llega a siete. Buenas noches. Sí, buenas por Luis Abinader. Luis Abinader. Papito Cruz, un santiaguero, quedó Proindustria en manos. Luis Abinader. Luis Abinader. Quedó en manos de otro santiaguero. Papito Cruz. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Buenas noches. Dos llamadas más. Luis Abinader. Luis Abinader. Una más. Y nos vamos para sumar esto y nos... ¿Cómo? Buenas noches. Sí. Sí, Luis Abinader. Buenas. Sí, escuche por el teléfono y díganos por quién usted vota. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir buscando... Luis Abinader. Luis Abinader. Aquí cerramos. Porque se está terminando el programa. Vamos a hacer una pequeña pausa para sumar esto. Pero antes vamos a decirle qué sacó cada quien. Vamos a ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33. Luis Abinader. 5, 10, 15, 20. 24, Leonel Fernández. Abel Martínez, 2. Ninguno, 2. Y Roque Espaillat sacó 7. Repito. 33 para Luis. 24 para Leonel. 2 para Abel. 2 para ninguno. Y 7 para el cobrador. Vamos entonces a ver. Vamos a hacer una pausa para ver en porcentaje. Qué tan cerca o qué tan lejos de las encuestas está este sondeo. Ya volvemos. Vamos a hacer una pausa. En el café de Diario 55, espere. La participación de Mario Robles Fortuna, dirigente izquierdista. Jueves, 4 de abril, 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Aquí estamos con el primer y último boletín. Bien, tenemos que en total recibimos 68 llamadas, de las cuales el presidente Luis Abinader recibió 33, Leónel Fernández 24, leónel Fernández 24, Abel Martínez 2, ninguno 2 y Roque Espaillat 7. Si llevamos esto a porcentaje, entonces podemos decir que de estas llamadas el 48.52% de la gente eligió a Luis Abinader. El 35.29% para Leonel Fernández, el 2.94% para Abel Martínez, 2.94% para ninguno y 10.29% para Roque Espaillat, que se hace llamar el cobrador. Repito, 68 llamadas, 48.52% para Luis, 35.29% para Leonel, 2.94% para Abel, 2.94% para ninguno y 10.29% para Roque Espaillat, el cobrador. Como siempre decimos, esto es una medición que indica la definición y qué tan aceitado está la gente de un candidato particular que se anima a llamar a un canal para votar. Entonces, esto no es científico porque siempre hemos dicho que elegir una muestra, hacer una encuesta, que es un método científico, esto no quiere decir que las cosas sean así porque no tiene el rigor, pero repetimos, 48 Luis, 35 Leonel, 2.94% para Abel, 2.94% ninguno y 10.29% para Roque Espaillat. Decía cuando hacía las encuestas que en todas partes del mundo los debates se dan tan profundos en el aspecto de pensamiento que siempre queda un candidato de izquierda y uno de derecha porque representan cosas totalmente diferentes. Si nos vamos a Lula con Bolsonaro, usted tiene un presidente, Lula que es de izquierda, con un reaccionario de ultraderecha como lo era Bolsonaro. Si usted va ahora a los Estados Unidos, usted tiene a Donald Trump, que es un hombre de derecha, un reaccionario también de ultraderecha y por el otro lado tiene un hombre de centro izquierda como es Biden. Si lo movemos a México, vemos que el presidente López Obrador, que es de izquierda, va a competir con una señora que es de derecha. En el caso de Maduro, en Venezuela, María Corina no va a poder ser candidata, pero ella eligió a otra señora, una maestra que también se llama Corina, que ellos son de derecha y van a competir en unas elecciones que no son. Pero en República Dominicana no se da eso, para nada. Aquí acomodamos el discurso a lo que convenga, no a las ideas. Pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que cuidar y el 19 todos tenemos que ir a votar. Feliz resto de la noche, mañana otra edición de Elecciones 2024. Feliz resto de la noche, nos encontramos mañana.